Buenas, quiero un combate doble, ¿por qué no quiero un combate doble? Ops, hemos dicho cosas. Así aprovecho para enseñarte cosas sobre pokémon y cosas de pokémon, pokémon, pokémon. Buenas, sois las mismas de antes. ¿Qué tal estáis? ¿Os habéis ido a ver la puesta de sol en la montaña en plan romántico? Bien por vosotras. Agua y planta tenemos, si sólo tuviera fuego tendría debilidad contra ese, pero no tengo. Tengo Robin, espérate un momento, ¿a quién estoy cambiando? ¡Tenosuke! Sí, lo siento mucho, pero te voy a cambiar, no te ofendas. Pero tiene bastante nivel. Y Ofelia, le vamos a pegar una colleja. Vamos a atacar después y vamos a pegar una colleja a Zumarill, ¿por qué no? Aunque es Hada y creo que la lucha no le afecta mucho. Mierda. No tendría que haber cambiado a este. Ánimo, planta. No ha estado mal. Qué pérdida. Tenía que haber dejado a... Bueno, ya voy a matar a Roselia y voy a cambiar por Perroflauta, que quiere subir de nivel también. Se empieza a deshacer tarde y el sentimiento, la sensación de que no he hecho nada en todo el día. Empieza a afianzarse. Perroflauta, muerde la rabadilla a eso. A ser posible. Que al final lo acabará matando el pájaro y te habríamos sacado para nada, pero bueno. Estúpidos críticos. Y venga, está listo para recogida. Vale, neutral. Ah, no, no es eficaz. Bueno, no sé. Lo importante es que se ha muerto, ¿no? No que haya hecho ataques que no tenía que haber hecho en todas las ocasiones. Y muchos niveles. Todo estupendo. Básicamente. Seguirá lo vuestro. No os quiero molestar. Qué estilo de lucha más impresionante. Me has quitado las palabras de la boca. Vamos a enrollarnos aquí detrás de un arbusto. Me parece muy bien. Seguirá lo vuestro. No os quiero interrumpir, como ya he dicho. ¿Dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Uh, mierda. Vamos a suponer que era un Skarmory. Solo por ir corriendo hacia él. Quiero luchar contra mi Pokémon, entonces él enseña movimientos. ¿Qué haces aquí? ¿Qué demonios? ¡Oh, mierda! ¡Es un Pokémaníaco! Ya sabía que algo malo tenía. Tiene a Aron. Bueno. Si solo tuve un ataque de agua. Lo divertido que sería. Tengo que empezar a cambiar al Pokémon que llevo delante. Ya tiene nivel 28, que no está mal. Y Grahim tiene nivel mierda seca. Digo, 26. Tal vez tengo que entrenarle más. Aunque también no me interesa que quiera evolucionar ahora mismo las cosas como son. O sea que tampoco tengo una presa exagerada. Por... Pues nada. Luchemos contra... ¿Tú lo has querido? La he sacado al otro para que subiera de nivel nada más. La colleja te la vas a llevar igual. Que esto te afecta por 100 millones. Pero tengo robustez. ¿A que jode? Pues sí. La verdad es que sí. Jariyama, hazle fuerza. Que no lo he visto todavía, el movimiento. Usa protección. Pues no lo vamos a ver, me parece. Que tiene pocos pp's y no son gratis. Mira, solo por verlo. Cosa más fea. Bien. Veintinueve, no está mal. Grahim, experiencia para todos. Acero afecta a Ada. Es que, ya digo, roca acero me vendría bien. Un Aarón, un... Un Skarmory casi. No me vendría mal del todo. Uh, golpe roca. Pero es que tengo a Ofelia, esclavo de... de... de Meos. Mmm, Pokémon Random. Un Jodud. Y por ahora me es útil para poder avanzar. Porque si no tengo que enseñarle ataques mierderos a otra gente. Y me da palo. Ofelia, pégale a este. Pero ya veré qué hago. Todavía no he decidido qué hacer con el equipo. Porque podría hacer algunos cambios. ¿Vale? ¿Vale? Como odio Robustez. Desarme. Vale. Bien. Ya casi está. Proteína, maravilloso. ¿por qué no voy en bici? no, no, Bruno déjame en paz y vosotros vais a hacer ¿váis con el profesor Kozmo a alguna parte? espera un poco ¿con quién hablas? está hablando solo está, 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 como lo sabía estaba compinchado con el equipo Magma si es que estaba claro todo forma parte de sus marinos planes para dominar el mundo y para crear matriz y todo eso y esta base es una mierda la que he cogido antes la verdad es que es el doble grande que esta mola mil veces más a ver tú, interrumpeme acampar en la caña puedes pescar, asaparatas y contar historias de terror pero lo mejor son los combates Pokémon y cagar en el monte, quiero decir, cagar en el monte que si limpias el culo con una hoja Minun Surf se lo pienso poner a Yarados, por cierto Surf es buenísimo para Yarados si estáis hablando de Surf, que no me he dado cuenta porque va a ser esclavo de MOs pero coño, Surf es un buen movimiento para Yarados además ataca a los dos rivales enemigos y a tu aliado puede que también lo cual es bueno Melendi o tal vez Melendi te tengo que enseñar el ataque de tierra para los eléctricos ahora que lo pienso excavar se lo enseñaré a Melendi probablemente y voy a ver si se lo puedo enseñar ya que antes se lo iba a enseñar y se me ha olvidado me está cambiando el objeto tienes un poderoso objeto de semilla milagro que te va a venir muy 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 bien para recibir mi hoja aguda es especial pero aún así es bueno tener algún movimiento especial y no tiene tan mal mal especial Yarados o sea que es bueno y si quiero hacer Surf encima de alguien prefiero hacer Surf encima de un Yarados las cosas como son Yarados es físico y es especial pero es un también le voy a poner cascada a lo mejor estaba pensando en cascada cascada es físico pero Surf me viene bien de todas formas en Yarados le pondré uno físico otro especial de su elemento y luego terremoto probablemente y alguna cosa que sean físicas o sea que es bueno un poco de variedad pero vamos que lo que quiero decir es que quiere sustituir a Atizar por no sé qué probablemente ¿qué hace Atizar? ¿Golpea con las extremidades? pues sí está Atizando lo cambiaría por corte pero no me dejan por ataque rápido aunque Atizar tiene una es que ataque rápido me viene bien pero pero Atizar quita más vida lo único que ocurre es que va a fallar más que una escopeta de feria lo cambiaré eventualmente Volvid no sigue luchando ah tú eres Volvid tú eres la otra hada cosa rara bicho Robin cómetelo pero vas a cobrar un poco antes espero que no mueras ¿cuánto falta para...? bueno ¿están yendo ya Bruno a por el equipo magma o algo así? bien no me has hecho nada de nada de nada salvo a bajar un ataque especial que ya ves tú que lástima y muere ¿cuánto falta para llegar a cosa de la historia? porque menuda transición hemos tenido hoy santa madre de dios eres mucho más fuerte que yo y lo voy a decir súper entusiasmado me voy llorando a mi casa hola meteoritos hay alguien coge la bici puedo hacer puedo hacer trucos en el en el sitio de la tercera del meteorito como si fuera un halfpipe aquí y hacer y hacer movidas con la bici porque molaría polvo energía me hemos metido en el bolsillo de gotikin y hay que ver la base esta las cosas como son bases secretas siempre mola verlas para decir que son una mierda y mi base secreta es mucho mejor donde va a parar y no entrar en ellas pero quiero golizmearlas y romper todas las piedras que te pueden dar cosas aunque en esta me parece que no va a haber nada ¿te falta mucho para Magno? y tengo que cambiarme la otra bici y me puedo morir como tengo que volver a la ciudad para cambiarme la otra bici es lo que no me gusta de lo de llevar dos bicis tengo que irse cambiando de bici ha descubierto una pequeña cueva y no está mal tiene su encanto pero me gusta más la otra y seguir rompiendo piedras pero como no había nada en ellas no hace falta que las rompa otra vez a ver hola montañero ¿tú qué eres? si vas a encender una fogata ten agua cerca por si acaso eres el ah prende fuego Lope va a mierda un slugma evolucionar esto me daría miedo ¿qué te hago? mordisco tal vez sin tener ataques de mi elemento estoy aquí que no hago nada pero tienen aquí pirómanos macho Winguel sí quiero cambiar de Pokémon a Perroflauta pero tienen aquí los pirómanos en el monte no es muy seguro y para qué lleva esos tres maderos vale ya está porque tiene un Pokémon de agua volador no tengo ni idea ¿ves? casi me quemo la mano madre mía eso te pasa porque te gusta demasiado prenderle fuego al bosque y mira cómo se ha quedado el monte este monte antes tenía árboles y todo tipo de vegetación y animales que se han tenido que fugar porque le gusta mucho prenderle fuego a las cosas ¿eh? montañero di que sí hazme caso si no te preparas bien antes ni se te ocurra hacer montañismo así me gusta la gente con entusiasmo decir que hay que llevar como yo decía la papelera en la bochila porque si no no eres una buena persona ni te respetan ni nada de nada y tengo que cambiar delante tengo que enseñarle el movimiento tengo que enseñar cosas a la gente y no he vuelto a no hacerlo después de este combate seguro no se me olvida Ofelia pégale una patada en los huevos a la roca antiaéreo intentalo tiro vital ¿por qué usa tiro vital que ataca después? no lo sé pero si sigue haciéndome antiaéreo me da lo mismo es que no me quita no me quita ni vida colleja máxima geodude otra vez no quiero cambiar definitivamente tendrá seguro que tiene resistencia o como se llame golpe roca que no te matará robustez lo que yo decía ¿por qué usas antiaéreo contra mí? me quita que dos de vida o algo así cada hostia y como no tiene Ofelia nada de vida en absoluto me está afectando muchísimo sí he usado tiro vital que usó yo el último y me he dado cuenta tarde ¡ah! tecno suke puede ser un movimiento deja de aprender cosas de dragón tío es especial también lo es furia dragón pero furia dragón siempre quita 40 solamente y ya la gente tiene más de 40 así que vamos a olvidar esto no son buenos movimientos pero bueno algo es algo aprendamos ciclón y el caso es conservar salpicadura súper importante hasta que no tenga movimientos de verdad no se lo voy a quitar ahora sí bolsa excavar para Melendi que puede ser un buen movimiento las cosas como son son dos turnos pero bueno da igual y le puedo quitar que le puedo quitar a Melendi atizar porque la verdad es que es menos preciso que la hostia y no lo pienso usar ha olvidado que la hostia ha olvidado y ha aprendido a excavar esto sí que es buena idea y tengo alguna cosa por ahí para para Tecno-suke daño secreto le voy a enseñar y es físico que cojones Tecno-suke aprende daño secreto también porque me apetece a mí no sé de qué elemento no sé de qué elemento será ya lo descubriremos olvidar la salpicadura lamentándolo mucho siempre es entretenido hacer la salpicadura a la gente pero bueno por ahora está bien volteo a cambio puede prenderlo a alguien no, qué lástima es un buen movimiento le quito salpicadura tenía que llegar en algún momento y hay que romper esta roca súper importante oh, una perla y hagamos trucos en el meteorito ¿dónde están los terroristas? oiga ha visto a un grupo de encapuchados no, acabas de hacer lo que acabas de hacer hijo de no, este lo siento esta montaña no es lo suficientemente bucólica para poder hacer yo de ley sin que quede súper irónico este es un sitio de mierda no puedes ser feliz ni decir yo de ley jijú como quiero ayer que me pongo a cantar el estilo tiroles para divertirme claro que sí y más combates ¿a que sí? Luciano sácame un macho por favor te voy a hacer golpe secreto a ver qué demonios hace a ver de qué elemento es solo porque sí daño secreto este tipo lucha no le afecta o sea que ha sido neutral estamos descubriendo de qué tipo es mi daño secreto y ya que estamos vamos a descubrir de qué tipo es el daño secreto de grajín que también se lo puse aunque sea físico pero bueno ojalá en el en el daño secreto te pusieran de qué elemento es el de cada Pokémon y no tendrás que descubrirlo daño secreto neutral también por ahora por ahora sí no es ni ha sido poco efectivo o sea que tampoco es oscuro o sea de siniestro de ninguno de ellos vale y si nos vamos aquí hay más mira ni siquiera voy a mirar las grutas secretas es que no merece la pena aunque la piedra sí que la voy a romper hay un montón de grutas secretas te puedes morir una escama corazón esto esto lo necesitaba para el recuerdo de movimientos creo eso ha sido útil y no he mirado el cartel qué falta de respeto cascada meteoro va a decir que es la cascada meteoro cuando ya lo he visto el nombre que sí cascada meteoro dirección ciudad férrica muy bien ya lo sabía pero bien espérate debería ir para arriba o para el lado para arriba definitivamente cuerda total ¿ves? y ahora voy a cambiar al Pokémon que llevo primero ahora que lo pienso para llevar a Grajín para que se ría de los enemigos un poco había un tipo que te decía de qué daño era tipo secreto a lo mejor sí pero no sé dónde estaba si estaba en una ciudad anterior no voy a volver y por qué hay tanto Zubataki un beso de drenaje a lo mejor te hace algo beso de drenaje bueno sí a lo mejor te hace algo ¿por qué no? anda beso de drenaje quitado a vida me parece bien es un buen movimiento y es el tipo Ada que es súper lo peor vale confusión era lo que quería haber hecho en primer lugar pero bueno he recuperado algo de vida para luego perderla ha ido todo bien el daño secreto algo como depende del escenario depende del escenario estoy pensando en el otro movimiento estoy pensando en otro movimiento que no se llame daño secreto que se llama algo secreto no tengo ni idea buenos días vengo a parar vuestros malignos planes bla 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 y vosotros dejad en paz al profesor Cosmo te has quitado la capucha tío ya no perteneces al club de las capuchas vete a tu casa devuélveme el carnet y la pistola devuélveme la placa y la pistola ¿de dónde han salido esos mequetrefes? señora Andersen qué bien que hayas venido tenemos que defender al profesor de esos tipejos definitivamente no estoy estoy de su parte somos dos contra dos señora Andersen écheme una mano no encárgate tú yo paso sé sé de lo que vas comprendo tienes que prepararte no, no te preocupes yo los entretengo hasta que estés lista contándole tu vida o algo venga juego gracias ¿puedes abrir los ojos? jiji esto tiene gracia ¿en serio pensáis plantarme cara a los dos solos? soy Tatiano el comandante del equipo magma ¿por qué? no os vais a enterar de lo temible que pueden llegar a ser los adultos jiji esta edición no la vais olvidada en vuestra vida muy bien vamos allá en cualquier momento más ángulos de cámara ah, mira, salen los dos un momento estoy luchando con el otro estoy luchando con Bruno Bruno no me saques movidas raras recluta que el comandante el comandante de magma matatia no te desafían Koffing y Maitiena bueno cuidado aunque Koffing mola WALIMER WALIMER ande y veste por ahí levitación de grahim he copiado levitación eso me puede ser útil creo que confusión espérate un momento creo que confusión puede afectar a Koffing tal vez no estoy seguro alarido ataque especial da a los dos que cabrón y si no cambia el de lucha le meto una paliza al perro o sea que no pasa nada tampoco bien, esto le afecta como suponía torbellino a quien bien buen trabajo has hecho algo bien por una vez ah, que solamente el de la derecha solamente tenía el Koffing te puedes morir pues voy a cambiar a Ofelia para que sea más injusto no te no me lo tengas en cuenta alarido ojo cuidado cuánta vida le ha dado un crítico al otro más vida que dos tontos aquí guau bruno buen trabajo me lo ha confundido de folla hay que tener folla esto se hace así hostia de pueblo colleja con la mano abierta no se ha pegado él a sí mismo lo primero así es como se hace guau 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 estate quieto que no ves que estás perdiendo el tiempo que me estás dejando en ridículo numel no mi único punto flaca aunque al otro le va a dar igual pero yo también voy a tirar la base de agua me parece tanto era yo pensaba que el tío esto iba a ser más o menos ligeramente desafiante o algo esto está siendo muy ridículo lo va a pagar este ya buen trabajo guau y me eres súper útil defensa especial aumenta mucho me parece también que te voy a hacer un placaje hace un ciclón aunque vaya a ser de ciclón le da a los dos me gusta a volar le voy a matar al otro quiero ataques de agua de una vez puedo pegarle a mi compañero mierda porque no lo he hecho oye no paréis el combate aún queda un enemigo no ah Ofelia quiere aprender algo se me ha olvidado atacarle a mi enemigo a mi aliado todo el rato tenía que haber atacado todo el rato a él va estímulo para Ofelia hace que el daño a objetivos paralizados hace el doble daño a objetivos paralizados pero también cura la parálisis no gracias es una tontería muy grande me arrepiento tenía que haber cogido a Perroflota y haberle hecho ataques eléctricos total que me van a matar estos dos vale que fuerte oh dinero se me ha olvidado totalmente no sé cómo he podido desaprovechar la oportunidad esto no me lo esperaba tienen más de dos Pokémon cada uno hemos ganado a señora Anderson voy a conseguir a todos estos no metéis la nariz donde nos llaman combinando los conocimientos científicos del equipo magma con la energía del monte cenizo y el poder concentrado en el meteorito finalmente el Pokémon ancestral por favor adelante os pienso dejar oh 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 de los dos buenos críos qué cosa podría esperar del equipo magma quién ha sido eh viene el equipo aqua aquí también si vosotros no existíais en el original que yo recuerde esto es nuevo esto es nuevo ¿no? la verdad es que el traje del equipo agua mola mil veces más que el del equipo magma las cosas como son y la barba y no sé exactamente qué es lo que le sale de los ojos pero muy bien el equipo agua también hurgando por aquí está claro que hoy no es mi día tú tráeme ese meteorito ipso facto que no tengo todo el día sí o sí señor se lo pedió al otro directamente eh oye que está el profesor como se llame es Nicolás Key de viejo estamos aquí hay alguna trama de viajes en el tiempo que no me están contando qué ay dame el meteorito no es Nicolás Key sálvate es Nicolás Key de viejo el meteorito es mío ahí os quedéis con un palmo de narices pasguatos en marcha al monte cenizo corriendo o andando lentamente oh están huyendo paulatinamente no hay forma humana de que podamos perseguirles Aquiles hasta tiene un nombre que mola tenemos que perseguir al equipo magma eso es no se van a seguir con la suya rápido andar lentamente también pero en primera persona que queda más dramático vaya pues unos creo soy bastante espabilado soy Aquiles el jefe del equipo aqua nuestro objetivo es surcar los siete mares y robar el botín a los barcos extraviados supongo pues soy un pirata nuestro objetivo es crear un mundo ideal para los Pokémon parece que tienes asuntos pendientes con los del equipo magma por mi estoy viendo me importa un pimiento lo que hayáis con esos tarados acordaros bien de lo que os voy a decir como os ocurra meter las narices en los asuntos del equipo aqua no os salréis bien parados que os quede bien crédito niñatos jajajajaja dejad de poner ah digo está mirando en primera persona otra vez que importante se cree jope que les pica a estos menuda panda digo que les pica a estos menuda panda Nicolas Cage que te ha pasado o eres un viejo que se ha puesto a tomar drogas no lo sé una de dos y te has convertido en Nicolas Cage pero de viejo va a la porra profesor se encuentra bien ah es Nicolas Cage pobre creo que aún le dura el jamacuco señora Andersen esto no acaba aquí me vengaré lo primero es llevar a la profesora de vuelta al laboratorio del pueblo pardal o como se llame vamos profesor puedes encargarte tú yo matar terroristas terroristas no no quiero volver a recorrerme toda la ruta y matar a los 100 millones de entrenadores que hay en el camino déjame continuar aquí no me hagas volver enviarme un resumen médico o algo de que el tío está bien pero no me obliguéis a volver profesor que alivio verlos sano y salvo todo gracias a estos chicos esos tipos de antes que estarían tramando respecto al meterito que andaba usted investigando si los hubiéramos seguido a lo mejor hubiéramos averiguado algo más pero por favor darles manga ancha no me gustaba ni un pelo esas pintas que tenían en fin habrá que estar al loro aunque por la señora Ander y su equipo Pokémon no hace falta preocuparse se me da a mí muchas gracias a ti también de buena me has librado toma este MT como muestra de mi agradecimiento antiaéreo no lo pienso usar gracias es una mierda bueno no es tan mierda pero es una mierda muchas gracias profesor bueno ¿cuál es tu plano ahora señora Ander voy a intentar desafiar al líder del siguiente gimnasio el que toca es de ciudad Malvalona creo ¿qué tal si vamos allí juntos Ander Tramas algo avísame si cambias de opinión como ciudad Malvalona está en pleno centro de Juven se puede llegar a ella de muchas formas fíjate desde allí hasta el monte cenizo del que hablan esos tipejos de cascada metodos hoy en paseos y ya he ido antes no te preocupes te has transportado no se te ha transportado ¿por qué no te has te ha transportado? ¿qué tramas? ¿de qué estás hablando? si le digo que sí vamos juntos de verdad teletransporte no sabía que podías hacer eso bien ya estamos en Malvalona no estamos muy lejos del monte cenizo en lugar de hablar del que hablan aquellos tipejos con los que nos topamos en la cascada meteoro ve con cuidado señor Ander senapos gracias me teletransporta menos mal guay me voy de aquí es más voy al centro Pokémon a curarme y a guardar y todo eso porque se acaba el tiempo y nos vamos se acaba el tiempo ya de hecho pero terminar y guardar y curar a los Pokémon y hemos luchado contra un tío importante y ya no ha ocurrido nada más nos hemos perdido por el monte y hemos dado muchas vueltas es lo que ha ocurrido hoy estupendo ha sido fantástico voy a guardar que no se me olvide importantísimo y cuántas vueltas tontas Santa Madre de Dios pues nada hemos vuelto exactamente al mismo punto donde hemos empezado hemos dado una vuelta por el norte y nos hemos vuelto porque eso está nada más que lleno de vascos y catalanes y se quiere independizar y hemos dicho madre mía esto es todo muy estamos andando sobre un terreno que no es que es un poco escarposo y mejor que sea ir con pies de plomo para no no enfadar a nadie que se independizan y madre mía todo esto no queremos que ocurra así que nos hemos vuelto a la capital y nos vamos a ir por otro camino el próximo día así que todo muy bien nos vemos el próximo día en el live stream probablemente el próximo sábado va a ser posible que es cuando lo hacemos y nada más nos vemos la semana que viene seguramente espero que sí no tendría que pasar nada pero la semana que viene nos vemos entonces adiós semana que viene pokemon y eso madre mía cuánto hemos tardado ahora sí adiós me despido fin del live stream adiós